Muy bien amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y me encuentro con el maestro Fide Orlando León. ¿Cómo estás, Máster? ¿Qué tal, Máster? Jesús, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estamos de vuelta por acá. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad nosotros muy contentos de tenerlo esta noche como invitado. Especialmente porque estás teniendo un cierre de año muy pero muy bueno con dos victorias back to back. En dos torneos importantísimos como fue el primer torneo del ciclo olímpico en el cual tuviste una victoria con 7 puntos por encima del fuerte maestro nacional Efraín Ramos y del maestro nacional también muy fuerte Jorge Sánchez con 7 puntos los 3 pero con mejor desempate. Y acto seguido, recién este fin de semana, la victoria en el torneo Valentín Meric, un torneo que reunió lo mejor de lo mejor de nuestro país. Una victoria con 6.5 unidades, seguido muy de cerca por el 8 veces campeón nacional, el maestro internacional Jorge Baúlez, seguido del maestro Fide Alexey Tapia y el maestro internacional Roberto Carlos Sánchez. ¿Cómo te has sentido de estos dos resultados tan importantes que has tenido a final de este año? Bueno, en el primer torneo del año no me fue tan bien, la verdad, quedé en la parte de abajo de la tabla, pero gracias a Dios nos pudimos recuperar en el primer torneo del ciclo olímpico, ganando el torneo, torneo bastante disputado, muchos lugares buenos, pero bueno, gracias a Dios sacamos el resultado que era ganar el torneo. Y bueno, recién este fin de semana, el torneo Rapid, también muchos jugadores fuertes, bastante disputados, y bueno, nos fuimos con 6.5 de 7 y pudimos alcanzar la victoria, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que también señalar, muy importante lo que nos dice, que son dos controles de tiempo diferentes, ¿no? El primer torneo del ciclo olímpico es un torneo clásico, un torneo de partidas larguísimas de 90 minutos más 30 de incremento, y este torneo, Valentín Merrick, es de control de tiempo rápido, o sea que realmente hay que destacar que está jugando bien en todos los controles de tiempo, ¿no es cierto? Así es, el primero fue un torneo clásico, como bien lo mencionas, y el segundo fue un torneo Rapid, que eran 10 minutos más 5 segundos de incremento. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que estamos impresionados, todo el mundo está muy contento de estos resultados que ya te ponen en carrera para ser miembro del siguiente equipo nacional que nos representará, si Dios lo permite, en la próxima Olimpiada. Pero bueno, sabemos que nos has traído una de las partidas que jugaste en el torneo del ciclo olímpico, para el deleite de todos nuestros televidentes que lo puedan ver y puedan, por supuesto, aprender de la maestría del máster Orlando León. Así que bueno, háblanos de tu contrincante y danos tus comentarios acerca de esta partida. Bueno, esta partida fue contra el maestro Fide, que quedó en el tercer lugar, el maestro Fide Jorge Sánchez, con el cual me he enfrentado muchas veces, bastantes victorias, bastantes derrotas. Y bueno, vamos a ver un poco de lo que fue esta partida. Aquí me jugó con C4, me sorprendió bastante la verdad, porque él es un jugador de peón rey. La última vez me jugó D4, pero bueno, esta vez vino con algo diferente. Muy bien. Continuamos con E6. Jugó con E4 tratando de impedir la ruptura con D5, y aquí decidí realizar la jugada C5 para sentirme un poco más cómodo en mi zona de confort, que era la siciliana, ¿no? Muy bien. Y ahí trampusimos a una siciliana, jugó caballo F3, dama C7, caballo C3, continuando con el desarrollo. Y aquí jugué A6, previniendo los saltos de caballo a B5, ¿correcto? Muy bien. Hizo la ruptura con D4, y aquí caímos en la siciliana, que había comentado recientemente, y aquí me siento un poco más cómodo, que es el, digamos, mi zona. El terreno conocido, ¿cierto? El terreno conocido, así es. Caballo F6, desarrollando las piezas, tocando el punto D4. Aquí, alfil D3, la verdad, esta jugada no me la esperaba, pensé que me iba a jugar con alfil E2, o alfil E3, entrando más en una Maroxi, ¿no? Muy bien. Continué con B6 para sacar el alfil por B7 y presionar el punto E4. Jugó dame D2 para tratar de impulsar el peón hacia E5 y previniendo con D6. Al mismo tiempo, darle la casilla al caballo de B8 para que fuera a D7. Enroque. Caballo D7, como había dicho. F4 para realizar E5, pero de momento no se puede porque está protegido por el peón, el caballo y la dama, ¿no? Son tres piezas que están cubriendo esa casilla. Alfil B7, continuamos con nuestro desarrollo. Y aquí me hizo esta jugada que al final es bastante buena porque está presionando el punto E6 y si es 5, pues dejamos esta casilla muy importante para las blancas, que sería la casilla D5. Muy importante para el salto del caballo. Y el peón de D6 un poquito ahí retrasado también. Correcto, el peón de D6 también retrasado. Lo cual me lleva a hacer esta jugada porque no tengo cómo defender este peón y contra caballo C5 existe esta jugada B4 para desalojar el caballo de C5. Entonces, tuve que hacer E5, caballo de E3, torre C8, controlando la columna semiabierta, una jugada de profilaxi por cualquier tema de hacke o algún cambio en C5. Y también para cuando saque el alfil en E3, ubicarlo en G1 para cualquier tipo de ataque, ¿no? Más adelante vamos a ver qué fue lo que sucedió. Alfil E7, alfil E3. Dama B8 para hacer una maquinita contra el peón de E4. Torre C1. Dama A8. Ahora estamos presionando el punto de E4 con tres piezas. Y en este momento le están defendiendo dos, el caballo de C3 y el alfil de D3. Y aquí, esta jugada fue muy buena, reagrupando el caballo. Si se dan cuenta, el caballo en B3 no tenía muchas casillas a dónde ir. Cambio en D2. Ahora se puede reagrupar por la casilla F3. Y ubicar el alfil en G1 para que la dama presione, defienda el punto de E4, ¿no? Muy bien. Caballo C5, presionamos en E4. Ahora alfil G1. Y está defendiendo con cuatro piezas. Y ahora las blancas se preparan para expulsar el caballo en B4. Aquí me tomó un poco de tiempo si capturar el alfil o no. Al final decidí no capturarlo porque el alfil no tiene una diagonal fuerte. Prácticamente es su alfil malo. Sentí que le estaría haciendo un favor. Y aparte, luego de cambiar el caballo por el alfil, este peón se me iba a quedar muy débil. O a H5. H5, animándote una vez, ¿no? Sí, correcto. Y dándole casillas al caballo como G4 a futuro, ¿no? B4. Caballo D7. Hacia atrás nuevamente. Y aquí decide ya lanzarse con caballo D5. Aquí tomo de alfil porque la posición es cerrada. Y tomé en cuenta que... Hay que tomar en cuenta que los caballos son mejores en las posiciones cerradas, ¿no? Así que decidí dar el alfil y quedarme con los caballos. Alfil por D5. Y aquí estaba esperando esta toma de C. Que es la más típica. Y creo que era la mejor. Pero tomó en E4. Ahora me da este tipo de rupturas con B5. Y D5 queda un poco débil. Aquí ya decidí enrocarme. Siento que no hay mucho peligro en el flanco de rey. Y ya me estoy preparando con B5. Caballo E4. Y aquí no sé si es que no la vio o decidió permitirlo porque tenía A4 para evitarlo, ¿no? Claro. Decidió jugar caballo por F6. Caballo por F6. Y capturar en B5. Tomé en B5. Y ya este peón está perdido. Capturó. Y aquí capturé de dama, pero creo que la mejor era de caballo. Para ubicarme en F4. Lo que me daba miedo era que se perdiera este peón. Pero después me di cuenta que tengo esta jugada que es muy fuerte. Y estoy presionando en B7. En G2, perdón. Y en A2. Muy bien, muy bien. Tocando por todos lados ahí. Sí. Y también había visto la clava de N4, pero no era tan relevante como pensé. Entonces, al final quedé tomando de dama. Y capturó en C, cediendo la columna. Para después lanzarse con A4 y los peones. Aquí jugué H4. Aprovechando que este peón está clavado y crear algunos problemas. Torre de 1. Y aquí creo que no vio esta jugada, que fue dama B3. Creo que pensó que me tenía que retirar. Pero tenía esta jugada dama B3. Estoy de igual manera haciendo H3. Y la torre de D1 está tocada indirectamente. La dama no se puede ir tampoco. Y estoy tocando el peón de B4. Muy bien. Estoy haciendo jugar como D5 también, ya liberando el alfil. Continúo con el avance del peón. Y aquí, en lugar de capturar, decidí seguir con el plan. Que era avanzar el peón hacia H3. No le tomó mucha importancia y continuó con el avance del peón. Hacia A6. Y aquí capturé en G2. Para que capturase de rey. Ya que no puede tomar de dama. Porque caería la torre de D1. Y luego está esta jugada caballo de 5. Que parece que es súper fuerte. Pero increíblemente es igualdad en esta posición. Ya que tras dama G4. Que sería la jugada que iguala la partida. No veía cómo seguir, la verdad. Luego esta jugada. Pero bueno. La partida continuó con rey F1. Que ya es la jugada que pierde. Y esta es la razón por la cual decidí comentar esta partida. Porque me gustó mucho el remate. Que fue dama. Aquí pareciera que caballo C3. Si, esa es la que estaba viendo. Caballo C3. Caballo C3 parece que es la jugada que gana. Tocando a todo el mundo, ¿no? Alfil, dama, torre. Sí. A simple vista parece que es la jugada que gana. Pero existe dama G4. Incluso. Torre C1 también. Por ejemplo, si torre C1. Caballo C3, torre C1. Caballo por E2. Torre por C8. Rey H7. Y está la jugada A7. Y va a coronar en la siguiente. Y las blancas. Hay que tener un cuidado increíble en estas partidas. Porque uno puede tener cierto dominio posicional. Y el rival de pronto saca una trompada, como se dice. Y queda la partida patas arriba, ¿cierto? Correcto. Estaba torre C1 y dama G4. Que eran las dos opciones para las blancas. Pero esta es la jugada más certera. Que es dama H3. Que liquida completamente la partida. Si dama G2. Dama por F5. Aquí decide jugar con Rey E1. Y ahora me incorporo. Nuevamente está la jugada caballo C3. Tocando todo. Pero esta es la más fuerte. Caballo F4. Quitándole casillas al Rey de escape. Y estoy entrando también con el alfile en H4. Alfil H4 primero como que no tiene la misma fuerza, ¿cierto? Bueno, yo la veía porque si se equivocara y hiciera Rey D2. Está el mate en dama G3, ¿no? Pero no sé si alfil F2 sirve ahí para aguantar. Y alfil F2 simplemente ya se defiende, ¿no? Alfil F2. Un cambio de pieza. Y esta amenaza es muy fuerte. Entonces aquí tengo que rematar la partida ya contra el Rey. Entonces, siguió con dama E4. Y aquí esta jugada me da el tiempo para hacer D5. Y en lugar de alfil H4, ahora estoy presionando por B4. D5. Y no puede capturar N5 por alfil B4 con jaque. Ya no existe una pieza menor con la que se pueda tapar. Aquí decide darme la calidad después de torre por D5. Pero no se podía hacer esta jugada porque existe la jugada torre C1. Que fue lo que sucedió en la partida. Y ya aquí mate en pocas, ¿no? Si Rey F2 alfil H4, mate. Se tapó de torre. Luego continúa con dama C3. Aquí abandonó la partida, pero ya es mate en pocas, ¿no? Tiene Rey F1 o Rey F2. Si es Rey F2, por ejemplo. Vamos a hacerla. Existe alfil H4. Tiene que hacer Rey F1. Torre por D1. Tiene que tapar de dama. Y Torre por D1, mate. Uy, qué remate. Qué gran combinación aquí en el final de esta partida. Y bueno, hay que tener en cuenta que es contra el maestro Fide, el experimentado maestro Fide, Jorge Sánchez, que se la sabe toda, ¿no? Y realmente hay que ver que también te trató de sorprender en la apertura, jugando inglesa, como bien lo has dicho. Pero bueno, supiste llevarlo de vuelta a los caminos conocidos por ti. Sí, correcto. Eso fue lo que me alivió un poco ya cuando trampusimos al terreno conocido, como habías dicho. Me sentí un poco más aliviado, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué nos puede decir de este torneo del ciclo olímpico? ¿Cuántos puntos te representan en la clasificación para hacer el equipo olímpico? Bueno, en primer lugar le otorga 8 puntos para el ciclo olímpico. En estos momentos me encuentro con 10 puntos dentro de la tabla. Creo que estoy en la cuarta o quinta posición dentro del equipo. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que sabemos que siempre el equipo nacional está integrado por brillantes maestros y experimentados jugadores que siempre nos dejan muy, pero muy en alto en la Olimpiada. Y bueno, el maestro Orlando León no es la excepción. Otro experimentado jugador y que también con un futuro promisorio, ¿no? Porque es un muchacho bastante joven que tiene resultados muy interesantes a todos los niveles como lo acabamos de ver en estos dos torneos. Y bueno, realmente no nos resta más que felicitarte por estas dos victorias. ¿Cuál es el secreto que has tenido en este cierre de año para estar jugando también? Bueno, la táctica sobre todo, muy importante, revisar las líneas en las que me encuentro más flojo y trabajar en nuevas aperturas. Es lo que estoy haciendo normalmente como vienen muchos torneos. Por ejemplo, viene el subsonal que nos estamos preparando para el subsonal. Pero estoy trabajando mucho la táctica y revisando algunas líneas para que no me sorprendan en la apertura, que es donde siento que me encuentro más débil. Muy bien. Bueno, y la verdad es que le mandamos el saludo a todos los jugadores que van para este subsonal. Toda nuestra representación nacional, la mejor de la suerte a todos. Y el subsonal, un torneo brillante en donde fue que obtuviste el título de Maestro Fide, ¿cierto? Sí, casualmente fue en un subsonal que obtuvo el título de Maestro Fide con 6 puntos en el 2016, que fue aquí en Panamá. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que es una partida muy buena. Con esto nos vamos a ir al cambio comercial. Y a la vuelta, el Maestro Fide, Orlando León, nos va a estar debilitando con algunas partidas en la plataforma Liches. No se nos vayan, que estamos de vuelta en breve.